Ya no sabemos fallar, yo no me voy a callar De oro la medalla, versos voy a detallar Con esta demostramos ser de talla Yo, yo hasta con el diablo me enfrento Hace tiempo me quedé sin sentimientos Si no lo logro pues me muero en el intento Soñando en grande para ganarme mi puesto Si lo voy a ganar, no me van a parar Traigo sueño y más hambre que ustedes Mi nombre va a sonar, voy a ser estelar Por los que me dijeron tu pues